Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, este video es muy pero muy especial para mi ya que quiero enseñarles a todos ustedes el proyecto que llevo trabajando hace unos meses. Es una aplicación sobre el canal, o sea no el canal en si, sino para que se complementa con el canal. Les comento de que se trata, hace unos meses yo había subido una beta de la aplicación de crackeros y bueno, era prácticamente para que tengan todo en uno en esa aplicación. Por ejemplo, si tienes un teléfono serie A, serie J, serie M en Samsung, si tienes un Xiaomi o si tienes un Motorola, un LG, no importa el teléfono que tengas, ahí adentro de esa aplicación habrá ROMS, Recovery, Modulo Magix, todo lo que es relacionado a Android. Como ustedes saben, son miles y miles de teléfonos, así que me llevará un tiempo subir la aplicación. Calculo que una semanita, un par de días, ya tendremos una beta 100% estable y la podré compartir con todos ustedes. Mientras, les quiero mostrar cómo está funcionando. Después que, bueno, corte este video, les voy a mostrar más o menos un review de la aplicación. No voy a dejar descarga ni nada porque está un poquito verde. Estoy juntando moneda para subirla a Google Play Store, que, bueno, me cobran 25 dólares. Así que, bueno, estoy reuniendo eso, no le estoy pidiendo a ustedes, solamente le estoy avisando por qué no está pública todavía la aplicación. Y, bueno, como les dije, si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algo que les pueda agregar, abajo en la descripción, perdón, abajo en los comentarios me lo dicen y yo le estaré agregando a la aplicación. Lo que sí no le agregué y le voy a agregar, también es para ayudar a muchos youtubers, los canales recomendados. Por ejemplo, ahí le pondré a Jesus, que es un amigo. Le pondré a GamePro, también, que es un amigo. A Tekeyo, también, que es un amigo que juntos, bueno, crecimos juntos en lo que es YouTube. Y, bueno, por ejemplo, yo tengo contenido que Tekeyo no tiene. Él tiene contenido que yo no tengo. También, LexDroid, que es un amigo también que sube temas. Y, bueno, la aplicación tendrá, como les dije, de todo. Shones, Recovery, Modulo Magix. Así que, véanla ahí, regálenme un like. Díganme qué piensan, dejen su comentario que lo estaré leyendo. Bueno, gente, ya estoy en el teléfono. Les quiero hacer ver la aplicación. Por favor, regálenme su like y díganme qué le pueden agregar a ustedes. Esta es la aplicación. Tengo pensado de cambiarle el nombre, no ponerle crackeros, porque queda muy, digamos, muy chafa, por así decirlo. Muy canal de YouTube queda. En este caso, le pondré algo cuando la suba a Play Store, cuando junte eso que le dije. La subiré a Play Store con otro nombre, quizás. Bueno, que estoy ahí registrando. Esta es la aplicación en sí. Este es el mensaje de bienvenida. Acá está el canal, el Facebook, mi Instagram. O sea, algo personal. Esto va a cambiar. Y acá tenemos el menú. Como ustedes pueden ver, este es el contenido de que estoy haciendo. Por ejemplo, si vamos acá a página web, ahí tendrán lo que es la página web del canal. Ahí está. Vamos hacia atrás. Perdón, vamos hacia acá. Después tenemos los recovery que le estoy haciendo. Por ejemplo, en recovery tengo... Acá pondré todos los recovery que hay para dispositivos y para... ¿Cómo lo puedo decir? En las versiones. Por ejemplo, hay un recovery oficial que acá podrán descargar cualquier recovery para su modelo. Como pueden ver, acá están. Acá están todo lo que es Alcatel, Samsung, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá está el Orange Fox, que es una versión también de recovery que es... Bueno, en este caso yo lo estoy utilizando en varios dispositivos. Acá está, como pueden ver, todas las marcas del Orange Fox. Está buenísimo. Después tenemos un apartado para firmware en stock. Esto es importante porque, bueno, hay veces que nosotros flashamos, nos queda en Bulldog nuestro dispositivo para tener nuestro firmware stock. También voy a hacer un apartado para programas. Por ejemplo, el Odin, que son programas gratuitos para flashar el firmware, salvar nuestro dispositivo. También los programas de Motorola, Xiaomi, todo eso lo tendré acá. Esto es el comienzo, como le dije. Esto es el firmware stock. Por ejemplo, acá tendremos los firmware de Samsung de la página oficial. Todo esto después lo pasaré al servidor mío para que sea mucho más rápido. Por ejemplo, ahí tendremos los firmware de Motorola. Todos, todos, todos los firmware de Motorola. Tengo un poquito lento el internet. Pero miren, están de 10. Acá vamos hacia atrás. Tenemos los firmware de Xiaomi también, como pueden ver. Y también los de Huawei. Y me falta, bueno, lo que es los Google Pixel. Me falta lo que son los LG, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos, miren, todos los firmware que hay. Después tenemos un apartado, bueno, aplicaciones, personalización, módulo mágix y ROM Samsung. Esto es del canal. Esto va en un solo menú. Ya lo pondré después un poquito más adelante. Y bueno, acá está, miren, el plato fuerte que es donde dice nuevas ROMs. Acá está, digamos, para apoyar la aplicación. Si ustedes quieren apoyar, como les dije, contribuir con algo, será bienvenido. Acá está, pueden darle ahí. Y bueno, está el mail de Paypal. Y bueno, acá este es el plato fuerte que estoy trabajando. Acá están las nuevas ROMs. Como pueden ver, nuevas ROMs. Ustedes van a entrar ahí, miren. Y tendremos la ROM de Samsung, de Motorola, de Xiaomi, de LG, de Huawei. En este caso estoy haciendo todo esto desde el comienzo. Voy por Samsung, después voy a ir por Motorola, Xiaomi, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar cómo va avanzando. Si ustedes, por ejemplo, dicen, oye, mira, yo tengo un Motorola, perdón, un Samsung S21. Un A21S que no hay absolutamente nada de ese dispositivo. Bueno, mira, descargate la aplicación, entra. Por ejemplo, vamos acá, vamos a las nuevas ROMs. Vamos a Samsung. Acá están serie A, serie J, serie M y serie S. Por ejemplo, ustedes tienen un A21S que para ese dispositivo no hay nada en ningún lugar. Bueno, en esta aplicación sí la va a tener. Por ejemplo, vamos hacia la serie A. Miren, están todos la serie A. Por ejemplo, A02, A3, A5, A7 que son un dispositivo viejo. Tenemos el A6, A10, A12. Miren, hasta el A80. A72, A71, A5Y. A71 normal, A70, A53. Por ejemplo, el A21S, como les decía, que es este modelo que ustedes... Bueno, ahí tengo que separar un poco, estoy viendo. En este modelo no hay nada. Por ejemplo, ustedes quieren instalar el ROM. Entran acá en el A21S. Después, esto se traducirá, gente, no se preocupen. Es una beta. Miren, acá hay ROMs de la A21S. Por ejemplo, tenemos la Pixel Perience, la Lineage. Tenemos la A217 Custom Kernel. Tendremos AOSP, Pixel Experience. Bueno, y ustedes me dicen, pero hay ROMs, pero no hay Recovery. Bueno, lo pueden buscar en la sección de Recovery acá o directamente acá. Miren, entran acá. Samsung 21S. También con otros dispositivos lo mismo. Y van a donde dice Guías, acá. Como pueden ver, Guías. Y acá tendremos, por ejemplo, desbloquear el Bogloader. Instalar root en las ROMs ASP. Modificar Magix para el A21S. Cómo hacer root al Samsung. O sea, por ejemplo, con la ROM Stock. Acá tenemos Recovery, Long Creme, root Magix Parchado. Tendremos miles de cosas, gente. También miren, por ejemplo, si vamos a ir a nuevas ROMs. ROM para Samsung. Samsung, la serie J es la que estoy trabajando ahora. También poniendo todo. Por ejemplo, Samsung J4, J5. Si ustedes tienen, por ejemplo, un J7 2015. Vamos a entrar. Y acá estarán todas las ROMs del Samsung J7 modelo 2015. Como pueden ver, Lineage. Tenemos acá la Haboc. Tenemos la serie Droid. Y también, por ejemplo, tendremos la serie S que estoy trabajando. Perdón, vamos hacia atrás. Además, la serie S, miren, por ejemplo, tenemos desde el S6. Intentaré agregar desde el S2, que no lo veo muy productivo. Pero tendrá un espacio ese dispositivo en esta aplicación. Como pueden ver, acá estoy trabajando. Tengo el S6, S7, S8, S8 Plus. Tenemos el S20, S20 Plus. El S20 Ultra, el Samsung S10, el S21 FE, el S21 Plus, el S21 Ultra. Y bueno, acá el Note. Tengo también para hacer acá la serie F que vi que hay muchos Samsung F. No sé si serán de Latinoamérica. También están los Z Floyd. Y bueno, muchos más dispositivos. La serie M no tengo absolutamente nada. Y bueno, si ustedes quieren módulo Magic, por ejemplo, entran acá. Tendremos también todos los módulos bien puestos. Con su video, miren, acá, por ejemplo, es el último que subí acá. Miren, acá. Que es el NF Inyector X9 Doom. Está muy bueno. También el Touch de iPhone. Está bueno. Todos los módulos están buenísimos. Se los recomiendo un montón. Y bueno, tendremos personalización. También aplicaciones. Miren, acá tenemos aplicaciones. Quiero agregar también un apartado para todos los... Vamos a ir hacia acá, a los nuevos ROMs. Quiero agregar también un apartado también para todos los módulos de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, gente, este es un proyecto grande que quiero llevar a cabo. Primero, para alargarla, quiero llegar a lo que es Play Store. Para que no tenga ningún problema la aplicación. Y de ahí, bueno, es mucho más fácil poner el link de Play Store. Para que la descarguen y la instalen normalmente. Como pueden ver, ustedes ya saben. Si quieren apoyar, pueden hacerlo desde acá. Si no, no hay ningún problema. A su debido tiempo se subirá la aplicación. Así que, bueno, gente. Ese fue el video de hoy. Espero que les guste. Estaré leyendo todos sus comentarios. Díganme qué piensan. También, o sea, estas ROMs están tomando de equidad de Volpers. Hay otros foros también que, por ejemplo, Plink, que es la competencia de equidad de Volpers. Hay muchos desarrolladores que no ponen sus ROMs en equidad de Volpers. Y equidad de Volpers no ponen sus ROMs, sus archivos en Plink. Eso también los traeré. Por eso les dije, ahora están tipo acceso directo. Todo al alcance de la mano. Pero, más adelante, todo estará en mi base de datos traducido al español. Más puesto, mejorcito. Por ejemplo, ROMs tanto, versión de Android. Para que ustedes puedan ver mejor. Por ejemplo, un Samsung A10. Ustedes entran. Y hay miles de ROMs acá. Que, bueno, están en inglés. Ahí está la de Tutti Brake. Y miren el stock que es una ROMs muy, pero muy buena. Ustedes, como pueden ver, si quieren alguna, solamente entran. Y acá estarán todas las ROMs. Este es del amigo Tutti Brake. Ahí está, miren el ícono Don Globat, etcétera, etcétera. Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Espero que me apoyen con esta aplicación. Con este proyecto. Díganme abajo qué piensan. Y, bueno, cuanto antes espero largarla. Así que, bueno, gente. Ese fue el video de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias a todos. Chao.